En Bucalpa, el alcalde de Manantay se negó a declarar sobre las irregularidades que se habrían cometido en un proceso de licitación de maquinarias, así como la casi nula ejecución del presupuesto que le asigna el gobierno regional de Ucayali. La municipalidad de Manantay, según información periodística, ocupa el primer lugar en incapacidad para gastar el presupuesto que le otorgue el gobierno central. Para conocer su respuesta, acudimos al alcalde de dicha localidad. Aprovechamos la celebración por el Día del Juez. Sin embargo, el alcalde esquivó las preguntas sobre las supuestas irregularidades en su gestión, sobre todo aquellas vinculadas a dos licitaciones que él mismo anuló. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, su gestión es la que menos se invierte el presupuesto de inversión. Sí, estamos trabajando para invertir. Este año ya tenemos metas trazadas que vamos a cumplir y vamos a ejecutar todo el presupuesto. ¿Por qué no se puede cumplir? No olvidemos, no olvidemos de que, por ejemplo, el comprar las maquinarias, consiste más de, entre maquinarias y vehículos para limpieza pública, es más de 8 millones de soles. Usted ha manifestado que van a adquirir maquinarias, pero esas licitaciones estaban plagadas de irregularidades que usted mismo anuló la licitación. Además de señalar el porqué la incapacidad en el gasto público que ejerce su comuna. Según el Ministerio de Economía, el municipio de Manantay hasta el mes de agosto solo ha gastado el 12.5% del presupuesto que le asigna el gobierno central.